Guía de Seguridad Aprendiendo Comportamientos Seguros ¿Cómo prevenir accidentes? Evita bajar o subir las escaleras con las manos en los bolsillos u ocupadas con múltiples objetos. Evita correr en los pasillos o lugares donde el piso esté húmedo por la lluvia o labores de limpieza. No te subas sobre las barandas de los pasadizos y escaleras ni te cuelgues de ellas. Evita sentarte en las escaleras o pasillos. Dificultas el desplazamiento de los demás. Coloca los cuadernos, mochilas u otros objetos en las parrillas de los asientos. ¿Cómo actuar en una emergencia? Sigue las instrucciones del personal de brigada, docentes en el aula o del agente de seguridad para evacuar en forma rápida y ordenada. En caso de incendio, desplázate agachado a la salida más cercana, cubriendo tu nariz y boca con un trapo o pañuelo húmedo para prevenir la intoxicación por humo. Identifica las escaleras por donde vas a realizar la evacuación. No uses los ascensores. En caso de sismos, aléjate de ventanas u otros objetos que puedan caer. Mantén la calma en todo momento. No desesperes si quedas atrapado o atrapada, ya que un equipo de rescate te auxiliará lo más pronto posible.